Y bueno, año con año, los fieles católicos rinden honor a la Virgen de Guadalupe. Y este domingo, a pesar de la pandemia, no fue la excepción. Por lo que se hicieron al templo a dar gracias por los favores recibidos. La Iglesia Católica estuvo de fiesta. Celebró el Día de la Virgen de Guadalupe. Verónica, al igual que otros fieles católicos, hacía en fila desde muy temprano. En los alrededores de la Ceiba de Guadalupe, cada 12 de diciembre visita esta iglesia. Pues desde hace varios años debe cumplir con su promesa de llegar descalza hasta el altar. Quizás hace unos cinco años aproximadamente que empecé yo a venir. Empecé a ver que ella siempre obra en mi vida de buena manera y no es muy fácil desde entonces. ¿Cómo es que nace esa promesa? Estamos pasando por un mal momento y ella nunca nos abandonó, ¿verdad? Siempre nos bendijo. Cada año vengo siempre descalza a hacer la caminata, que es la penitencia, en base a las promesas que siempre le pedimos, ¿verdad? Y que ella siempre cumple. Entonces, como parte de la promesa, siempre vengo descalza. Doña María, su nieta, también hacía en fila. A sus más de 70 años tenía mucho que agradecer. Y su edad no era obstáculo para que entregara su ofrenda a la morenita de Tepeyac. Niños y niñas se unían a la festividad, luciendo coloridos trajes típicos. Adultos cargaban la imagen de la Virgen, que forma parte de su amor y devoción. Y que confiamos bastante en ella porque la verdad es que a veces uno, cuando uno le pide de corazón, ella le concede a uno lo que uno le pide. ¿Por qué viene cargando? Realmente la hemos comprado. Entre todas la vamos cargando con hermanas. Porque a mi mami también le gusta bastante, por eso la hemos comprado también. ¿La trajo para que se la bendije? También para eso. ¿Y desde dónde viene usted? No sé, no te cojo este pequeño. El aroma que despedían las flores que adornaban el Templo Santo se percibía por los aires. Los rojos eran parte de las ofrendas que adornaban el altar. Un año más, Glenda asiste con su pequeño hijo a la ceipa de Guadalupe, ambos vistiendo trajes de indios, con los cuales la feligresía católica hace remembranza al indio Juan Diego, quien descubrió a la Virgen en el monte de Tepeyac. Como madre, como hija, para pedir por mis papás, por mi hijo, para que me los cuide y me los proteja siempre. ¿Es una promesa? Sí, una promesa. ¿Y este tiempo? Cumpliéndolo siempre, casi todos los años. Casi cuatro años ya cumpliendo desde venir aquí año con año, ¿verdad? Y feliz. Y es de esta forma como la feligresía católica decidió rendir honor a la Virgen Morena. Muchos cumpliendo promesas, otros en forma de agradecimiento. Camarógrafo Eduardo Tobar, Fabiola Návez Noticias, 4 Misiones.